Muy buenas, bienvenidos a esta semana en la que vamos a repasar las misiones que se han incluido en el How Pass En las misiones semanales supera 10 veces el enfrentamiento mortal, el enfrentamiento mortal es el de los demonios básicamente sacamos cualquier demonio y a la que hagamos el demonio pues nos contaría como enfrentamiento mortal y bueno, es hacerlo 10 veces, 10 demonios durante toda la semana o 10 en un mismo día si tenéis suerte Supera la aguja de Saras de Fuertes Solves, vale, la aguja de Saras es una estancia en concreto de Fuertes Solves más concretamente la que está dentro de especial en la parte de abajo, o sea, es la de las bolitas, esta de aquí la de las bolitas, esta es la aguja de Saras, entonces tenemos que hacer cualquiera de los niveles de aquí 10 veces podemos hacer el base o el que mejor, es hacer esta estancia en concreto 10 veces ¿Qué más tenemos por aquí? How Pass Vale, la aguja de Saras supera el ámbar azul, vale, pues así a la TC, a la Training Cave exactamente aquí, podemos venir por aquí entramos y es hacer cualquiera de los ámbars azules, ya sea el fácil, el medio o el difícil, cualquiera de los ámbars azules nos contaría, o sea, podemos hacer o el de nivel 2 o el de nivel 3, es hacer básicamente ámbars azules cuando llevemos los 3, los 3, no los 2 hechos, pues ya está, tendríamos esta, esta hecha participa en la batalla del jefe final 10 veces, vale, ahora mismo la batalla que tenemos es la de los 3 alborotadores inadaptados, perdón, pues es hacer esto 10 veces, da igual la dificultad, normal, difícil, extremo cuando llevemos 10 hechos, pues tendríamos esta parte hecha también ¿Qué más tenemos por aquí? Participa 15 veces en el festival de lucha Baizel, vale, tenemos que hacer 15 combates en Baizel no tenemos ni que hacerlo, sencillamente entrando y saliéndonos cuando llevemos acumulados estos 15 combates, pues tendríamos esta misión hecha hecha todo, aceptar, vale, básicamente es esto, es venir aquí al Taizo y 15 combates cuando llevemos 15, tendríamos esta parte hecha cocina 15 comidas, vale, pues es hacer 15 platos de comida en van y comete un plato que hayas preparado esto es comerte el plato para tener ese bufo activo cuando nos hayamos comido 10 platos, tendríamos este hecho usa 10 yunques y usa 2 martillos, vale, vamos, lo del plato como he dicho, básicamente es ir a van le damos aquí tranquilamente y cocinamos con van, o con meliodas, depende de lo que queramos es hacer sencillamente 15 comidas cuando cocinemos 15 veces, 15 platos diferentes bueno, pues el mismo plato 15 veces, pues ya tendríamos esta hecha lo de las comidas, pues básicamente es cuando vamos a entrar a cualquier instancia pues nos comemos un plato y bueno, cuando nos hayamos comido estos 10 platos pues ya tendríamos esta instancia hecha venimos aquí, y aquí lo de comerte un plato comemos estos 10 platos y ya tendríamos esta misión hecha y lo de los martillos y yunques pues básicamente irnos a cualquier pieza de equipo cualquier pieza de equipo que tengamos y trastear con los yunques y los martillos básicamente aquí mismo te vienes aquí y trasteas con los con los martillos y con los yunques y cuando lleves los martillos y yunques que te piden pues ya tendrías esta última misión de hacer se puede hacer como siempre se puede hacer durante toda la semana o incluso en bueno, un par de días porque hay un par de misiones que como la del de este que si no tienes bolitas acumuladas tardarás en hacerlas pero bueno las misiones no son complicadas son sencillitas y bueno espero que si tenéis cualquier duda los comentarios saludos y hasta la próxima